El Centro de Empleo y Formación Ocupacional de Islantilla ha celebrado en el día de hoy el cierre de los programas de empleo y formación, el enebro y el soplete de jardinería y soldadura. Junto a los alumnos, docentes y directores, se ha realizado un recorrido por algunas de las actuaciones que los alumnos han realizado en las pasarelas de Islantilla de acceso a las playas o en el Parque del Camaleón. Han estado ejecutando un programa de formación y empleo en las especialidades de soldadura y de jardinería. La base es la formación. A través de la formación, ellos aumentan su nivel educativo e inician trabajo desde el primer día sobre el territorio. La experiencia profesional se adquiere a través de objetos de actuación, en este caso son en Islantilla, en el ámbito de Islantilla, y que vienen a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, a mejorar las actividades de ocio, como en este caso de jardines. En nuestro caso aportamos para las mejoras de cualquier obra, porque estamos en el Camaleón, te lo indico, una pasarela, es decir, siempre para conseguir el bienestar de la gente que está por aquí, que está viviendo. Al final el objetivo es intervenir, pero también para que ellos adquieran la experiencia profesional. Como bien ha dicho Rafael, a través de un contrato desde el primer día ya tienen esa experiencia. En el propio centro ha tenido lugar un acto de clausura en el que han asistido, además del personal docente y alumnado, Paco Zamudio, responsable de la Mancomunidad de Islantilla por parte del Ayuntamiento de Isla Cristina, y María Ana Otero, vicepresidenta de la Mancomunidad. En este centro de formación de Islantilla, en el que abrió sus puertas en 1992, y por el que han pasado al día de hoy más de 8.000 alumnos, que el número parece que es muy frío, los números, pero la verdad es que son 8.000 proyectos de vida que se han puesto y que han puesto en marcha todas las personas que, como vosotros, en un día, pues se les da la oportunidad de asistir y formar parte de este centro y que además aprovechan esa oportunidad. El empleo es vital para cualquier proyecto que nos planteemos en nuestra vida, y más a vuestras edades, y eso es lo que tratamos de hacer cada vez que apostamos por estos programas. El CFO de Islantilla sigue formando y dando oportunidad de empleo a jóvenes dentro de las diferentes disciplinas y ayudando así a la empleabilidad de la zona.